Estas son las noticias de seguridad. Incautan más de 900 kilos de cocaína en alta mar. La Fuerza Naval interceptó a 200 millas náuticas una lancha artesanal con 947 kilos de cocaína. Valorada en más de 23 millones de dólares, los tres tripulantes de la embarcación de origen ecuatoriano y colombiano quedarán detenidos por el delito de tráfico de drogas. El procedimiento fue retomado por la División Antinarcótico de la Policía Nacional Civil. Promueven el uso de aparatos electrónicos de control de reos. La Dirección General de Centros Penales anunció que el proyecto iniciará con una inversión de 4.700.000 dólares y tiene una capacidad en una primera fase de ejecución para la colocación de 2.840 brazaletes. Esta medida ayudará a solventar la crisis carcelaria. Aspirantes a policía realizan pruebas de selección. Más de mil jóvenes a nivel nacional se sometieron a la prueba cultural de la convocatoria 130 de la Academia Nacional de Seguridad Pública para estudiar en el Instituto de Educación Superior. Esta prueba es parte de los filtros de selección para el perfil del futuro Policía Nacional Civil. Estas fueron las noticias de seguridad.